¡Hola! 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 Bienvenidos a un nuevo Golf with Friends! Estamos los mismos. Está el perdedor del anterior, Gorila. Me tocó un maldito cubo. A mí también. También está Elviner, Alfalta, Tumtum y Alcafón. Así que, ¿cómo están, muchachos? Muy bien. Güey, pero no mames. Yo tengo un cubo, güey. Sí, aquí es todo. No, a mí me tocó. Ah, no. Yo tengo un huevo, güey. Aquí son todos diferentes. O sea, acá... Miren, Alfalta le salió la bolita y la cagó. No mames. O sea, Alfalta le salió normal. Sí, güey. O sea, Alfalta le salió la bolita y la peor, güey. No mames. Verga, el cilindro, güey. A la mano. Güey, a mí me tocó un puto colonón, güey, que ni cabe, güey. A la mano, el Holy One. Papá. ¿Aquí no da nada por un Holy One? Ah, no. Esto ya es... Se cambia cada uno, ¿verdad? ¿Qué pedo con el papel de baño del güero, güey? Sí, güey. No mames. No mames. Verde, güey. Y la dinámica sigue. El que pierda es un plato de croquetas. ¡También! ¡También, alana, 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 alana. Sí, también, también. También, perro. ¡También, a pinche huevo! Se cuesta todo, güey. Ok. A ver, tiempo. A ver, ahí está, güey. ¡Qué perga! ¿Qué pedo? Este puto cilindrito, güey. ¿Qué onda, güey? ¡Verga con este pinche cilindro! ¿Quién trae ese pinche huevo? Está horrible. Güey, traigo, cabrón. Un cono, güey. A mí me tocó el tampón de gorda. El de gorda y con muchísimo... ¡Venga, venga! A la madre, güey. Estamos en pin... ¡Ay, no mames, güey! Güey, ¿cómo le vamos a hacer, güey? No seas cabrón. Se pala, verga, güey. ¡Venga, qué pedo! ¡Ay, a fuego, güey! ¿Quién trae la pastilla? ¡Cono no se los mamó, güey! ¡No, mames! ¡Oh, otro Holy One! Güey, ¿cómo, verga, lo vas a hacer para meter el pinche cono, güey? ¡Oh, eso es una porquería, güey! ¡Ve, güey! ¡No, mames! ¡Está muy cabrón el cono, güey! ¡Ve, me caminó, güey! ¡Tá! ¡Ay, güey! Esta partida nomás que sea de una de mordida, ¿no? De perro. ¡Ay, mire, perro! Sí, tu culo. ¡Ay, traigo un terrón de azúcar, güey! ¡Neta! ¡Venga, pinche huevo, güey! ¡Venga, traigo el huevo y me pasé entre algo, güey! ¡Ale, huevo! ¡No, mames, no, mames! ¡Yesss! Es como jugar gol, así como que no tenía pelotas y pues agarró una piedra. Sí, güey, lo que tenía. Sí, güey. Ese pinche cono es castroso de la madre, güey. ¡Ándale, güey! ¡Pincha! ¡Ay, voy perdiendo chinga tu madre! ¡No te preocupes que te vaya a hacer, estoy conmigo! ¡Qué chingados traigo, güey! ¡Ale, verga! He traído la pelotita y le di galletas hasta donde quise, güey. El tampón de gorda. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Parpapu! ¿Parp? ¡Tengo el pinche papel de baño! ¡Pinche rollo no se va a derecho, güey! ¡Ah, huevo! ¡Oye en uno, perros! ¡Oye en uno! ¡Puta, puta madre! ¡Oye en uno! ¡Oye en uno! ¡Oye en uno, saciú! ¡Ay, güey! Y va ganando el tarado, güey, güey, no mames, güey. ¡Ah, y el tarado! ¡Papá, qué pedo! ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué traigo, qué traigo? ¡Ah, y el puto cono, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, huevo! ¡Para huevo, pero ya me lo llevo! ¡El gorila ya le está dando pura pelota! ¡Y dice, nada, estoy ahorita de la verga, güey! Yo creo que es en base a la posición de la tarada. ¡No, pero el gorila va hasta arriba, güey! ¡Huevo! ¡No son mierdas! ¡No son mierdas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vine! ¡Dale! ¡Hable tu huevo, eh! Aquí le quité la colisión, güey, porque si no, sí va a estar medio... ¡Ahí está! Le hace mucho de emoción el Viner con ese huevo. ¡Ay, no, güey! ¡No mames, eh! ¡No, y traigo el pinche culo de mierda, güey! ¿Yo qué traigo? ¿Cómo sé cuál traigo yo? ¡No! ¡Ah, no, traigo! ¿Por qué, güey? ¿Por qué pasa eso? ¡No! ¡No! ¡Yo no sé qué traigo! ¡Ah, güey! ¡No! ¡No, es que esta mamá la agarra un vuelo, güey! ¿Tienes el cubote? ¡Ah, dígase esto! ¡Ese es! ¡Ay! ¡Venga, traigo el cubote, ya valió! ¡Ah, ya está, ya está! Yo traigo el de hockey, güey, pero se empina demasiado, güey. ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, está, güey! ¡No! ¡Ah, pinche, güey! ¡A huevo! ¡Ay, güey! ¡No, mames, cabrón, cabrón! ¡Ah, la verga! ¡El cono aquí, güey! ¡No, carnal! ¡La neta, ya valiste el pene, güey! ¡Ah, no se puede, güey! ¡Ah, no se puede pasar chuenca, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya lo paraste, güey! ¡Ya lo paraste, güey, chíquese! ¡No! ¡Ese es uno más seguro, güey! ¡Ah! 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 ¡No, mames, se salieron, güey! ¡Salió! ¡Sáquenla de la madre! ¡Sáquenla de la verga! ¡Ya voy perdiendo! ¡Fuck, güey! ¡No, mames, no mames, güey! ¡Ah, güey! ¡El cono no mames, güey! ¡Es una mierda! ¡No cabe el cubo! ¡Ahora no los voy a dejar pasar! ¡Ay, la verga! ¡Traigo el triángulo, güey! ¡No mames, no mames! ¡Soy en one, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es la del fondo, ¿verdad, Paloyen o no? ¡Sí, es la del fondo, güey! ¡Digo, traigo el... ¡La pinche cubo, no gira nada, güey! ¡Traigo el pinche cono, güey! ¡El cono está bien culero! ¡Ve, güey, de esa madre, güey! ¡El que tú traes, el grandote es el peor, güey! ¡No, mamá, güey! ¡Veorga, güey! ¡Uy, no! ¡Ese está bien pasado de lanza, güey! ¡Está muy pasado de lanza! ¡Uy, apenitas! ¡Una madre, qué pedo! ¡Pero el papel de baño, güey! ¡Y el tamponcito! ¡Ay! ¡Ya me puse a dar vueltas! ¡Ya me alí verga, güey! ¡No mames, qué pedo! ¡No, ya cuando esa banda te agarra, ya chingaste a tu madre, güey! ¡Sí, güey! ¡Ah, no mames, me salí, güey! ¡No, me saltó, güey! ¡No, me salió a tu madre, alfalta! ¿Está dando vueltas el alfalta? ¡No mames! ¡Ah, pinche papel de baño, güey! ¿Te acuerdas cuando te agarra esa mamá? ¡Sí, güey! ¡Ah, qué bien, güey! ¡Casi, güey! ¡No, güey, güey! ¡Todos empatados, pinche al café! ¡Fállale, pinche, vine! ¡Ya no sé ni qué traigo, güey! ¡La pelotita! ¡Ah, huevo, güey! ¡No mames, trae la pelota! ¡No, pero es la deforme, güey! ¡No, ya! ¡Yo no sé qué traigo, güey! ¡Hay un rollo aquí arriba de mí o soy yo! ¿Cómo puedo saber qué tengo? ¡No se puede, güey! ¡Dale! ¡Vete a la verga! ¡Vete, güey! ¡Yo voy a perder, gorila, dale! ¡El papel de baño, güey! ¡Huevo! A ver, vamos a ver al Biner, que es mi rival más próximo. ¡Y se me hace que ya va libre! ¿Cuántos hiciste, cuántos hiciste? ¡No, más! ¡Ah! ¡Se salió el de la galila! ¡Ah, huevo! ¡No mames, voy perdiendo, perro! ¡Estamos empatados! ¡Por uno, por uno, por uno, papu! ¡Puta madre, güey! ¡Ah, es que el huevo también es una chica, güey! ¡A ver! ¡Uy! ¡Puta, trae, güey, güey! ¡A ver, un disquito de huevo, güey! ¡No, vete a la verga, güey! ¡Ah, la puta madre! ¿Faltaron huevos con la pinche bolota, güey? ¡Ah, entonces mamón casi le llevo a otro! ¡No, nada, 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 güey! ¡Ah! ¡No sé que voy por... ¡No, mi perro, güey! ¡A huevo! ¡Uh, uh, uh! ¡Más o menos! ¡Pinche no, güey! ¡Te cagó a herirla con todo igual! ¡No la ves, puto mamón! ¡Cágala, Biner! ¡Te lo vas a ver! ¡No lo pasas, eh! ¡Te tardé un chingo, güey! ¡A valí verga! ¡Ya valí verga! ¡Hombre, el huevito, güey! ¡Dale, Gorila! ¡Dale! ¡Dale, Gorila! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí ya! ¡Ah! ¡Ya va por dos, güey! ¡Ah, no! ¡Mamme! ¡Fui yo así cueco en el huevito! ¡Qué asco! ¡Traigo el cubo, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Tengo el puto cono, güey! ¡Yo también tengo un cono! ¡Oye, si le das por atrás, güey! ¡Ah, no, mira! ¡Sí, güey! ¡Tengo el cono, güey! ¡El tampón de gordo así, jala aquí mejor! ¡Verga! ¡Bugui! ¡Ah, güey! ¡Yo me metí ahí, güey! ¡No, güey! ¡Fui yo! ¡Me cagué muy caro! ¡Eh, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, margarita! ¡Se le salió el cuadrote, güey! ¡Qué puta madre, pierda! ¡No! ¡Pinche alfalta por uno, perro! ¡Ah, la verga! ¡Este está culero, güey! ¡Ah, y traigo el puto cubo! ¡Puta! ¡Yo traigo el huevo, güey! ¡Traigo el disco! ¡Pinche cubo grande, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Me mamé, me mamé! ¡Traigo la pelota deforme, güey! ¡Mames! ¡Verga, güey! ¡Pongy, poggy nomás! ¡A ver dónde está el pinche alcapote! ¡Pierde, culero, pierde! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! ¡Ah, la verga! ¡Eso, chingal! ¡Pongy, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Mames, pinche cubo, güey! ¡Ah, qué pedo estás, güey! ¡A huevo, voy ganando! ¡No, suma con nomás uno, pinche alcapote, ahorita! ¡No! ¡Y ya estoy, ya valió! ¡Pandes! ¡Mierda, aquí ya valió verga! ¡Ay, pinche alfalta se mamó, güey! ¿Y aquí qué pedo? ¡Ah, esa le lleva! ¡Más bien el... ¡Oh, traigo el cuadrado, güey! ¡Yo traigo el pinche! ¡Oh! ¡Al que le tocó el cono aquí, güey! ¡Pobre! ¡No, mames! ¿Qué pedo con esto? ¡Vierga, güey! ¡Ay, para, güey! ¿Por qué te la pelaste ya, al capón de ver dónde estás? ¡No, yo ya lo metí, papá! ¡Ah, no, ya lo metiste! ¡Ah, papá! ¡Qué pedo, güey! ¡Se te fue esa madre! ¡Se bugeó, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, se bugeó, güey! ¿Dónde estás? ¡Ale, verga! ¡El pinche de oro! ¡Es que parece niño chiquito y lo va arrastrando, güey! ¡Por todo el cabo, güey! ¡A la mierda! ¡A la mierda, güey! ¡Vierga! ¡Ay, no manes, güey! ¡Ya te la pelates! ¡Vierga, güey! ¡Ah, chinga tu madre el cono, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, invita! ¡No, yo también traigo el cono, güey! ¡Oh, me caguí, güey! ¡Ah, güey, pinche cono! ¡No mames que te regresa, güey! ¡Vierga, güey! ¡Vierga, güey! ¡El papá! ¡El papá de los conos lo trae al güero, a güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Apúrale, güey! ¡Dale, güey! ¡Oye, mi huevo no deja de rodar! ¡No, ya vale! ¡Aquí ya está el cliente! ¡Ya valió, güey! ¡Aquí ya está el cliente! ¡Míralo! ¡Aaah! ¡Oh, sí pasó, güey! ¡Pinche juego buggeado, güey! ¡No mames, güey! ¡Buey, le vale, virga, güey! ¡Se salió! ¡Virga, güey! ¡Buey, le tiras cinco otra vez! ¡Pinche virga, güey! ¿Qué sabrías con lo que te va a caer? ¿Y esta madre qué? ¡Cállate, güey! ¡Ay, traigo un pelotón, güey! ¡No, güey! ¡Traigo el tampón de gorda! ¡No, pero no eres tú! ¡Vas, dinero! ¡Te vas a mentir, güey! ¡A la verdad! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a empujar! ¡Güey, pinche tampón de gorda! ¡Métete, verga! ¡No! ¡Oye, si las gorditas son las más bonitas, tranquilo! ¡No, y el viner, güey, con el pinche... ...con la pelota normal, no! ¡Terdil! ¡Pero estoy bien pendejo! ¡Eso no se me quita con ninguna pelota! ¡Detalle! ¡Sí, pende, detalle, cabrón! ¡Vierga, güey! ¡Y ya valió, verga, por habitado! ¡No mames! ¿Sabes qué es lo peor? Que ni me fijé qué bola traigo, güey. ¡A la verdad! Yo traigo el huevo, güey. ¿Cómo, verga, voy a pasar? ¡No digas mamadas! ¡Güey, con el huevo no se puede pasar, güey! ¡A la verdad! ¡Güey, da un chingo de gusto, güey! ¡Ay, no mames! ¡Eso es de los troncos! ¡Chinga tu cara! ¡Al que puede! ¡Que que guma a mi compadre, güey! ¡No, güey! ¡Ay, exploya! ¡A huevo, padre! ¡Uy, no mames! ¡Me subo bien cabrón, güey! ¡Vamos, güey! ¡Ya valió el pene, güey! ¡Oh, ya valió el pene! ¡Ya valió el pene! ¡No! ¡Rápida, rápida! ¡Vamos! ¡No, ¿cuántos güeyes? ¡Tú me dices, a favor! ¡No, ¿por qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pérame! ¡Ay, güey! Ya conmigo creo que esto es el winner. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ay, beso, güey! ¡Eramos bien ricas! ¡Otra vez primero, puto! ¡Ah, pues sí! ¡Namás les daban la pelotita! Nunca los vi con el tampón de Gordon y con el pinche cono. ¡Y sufren! ¡Eso es de sufren! ¡No se vale! ¡Ni sufren! ¡Mamadas! ¡Mamadas! ¡Ya está, Raza! Lo bueno es que el winner también tiene perro. ¡Sí! ¡Y cómo le va a apoyar el puto, güey! ¡Y gato! ¡Me va a chingar unas del gato! ¡Sé que están más buenas! ¡Hasta al perro me gusta! ¡Pescadito! ¡Pescadito! ¿Saben a... ¡Apa! ¡Apa no! ¡Apa, hombre! Bueno, Raza. Cánales en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Buen askú!